Dio comienzo la octava muestra de cine de derechos humanos, un ciclo que durará hasta el próximo 15 de noviembre y traerá a San Sebastián de los Reyes películas, documentales y cortometrajes narrados a partir de situaciones de injusticia o conflictos humanos. Se va a poder constatar ese binomio que conforman el talento, el arte y el compromiso social. La sesión inaugural de esta edición tuvo lugar en el Teatro Adolfo Marsillac y contó con la presentación de un rostro tan reconocido como el de María de Medeiros, directora de Reparebem. Este documental nos aproxima al sufrimiento de la dictadura brasileña a través de la historia de Denise, una mujer que estando embarazada tuvo que abandonar Brasil tras la tortura y muerte de su marido. Denise huye, consigue huir con la ayuda de Salvador Allende que está ayudando a muchos resistentes, pero claro, llega a Chile y ahí golpe de estado de Pinochet, ahí tiene que huir de nuevo y viene a Italia donde vive 40 años. Entonces, por eso decía que es una historia que de alguna forma es como un puente entre la historia de América Latina y la historia de Europa. Una dolorosa historia que Denise cuenta en la pantalla con lágrimas en los ojos. Hacer ese proceso de memoria junto con las personas que estaban dando sus testigos, sus testimonios. Y sobre la que reflexiona con una sorprendente sonrisa. La muestra dará proyecciones en el Teatro Adolfo Marsillac, el Centro Joven y la Biblioteca Central. Muchas de ellas contarán con asistencia de los realizadores, con los que el público podrá comentar la proyección. Es maravilloso, porque sobre todo cuando son jóvenes, los jóvenes es como si fuera una descubierta de un pedazo de historia que no conocen. Y la emoción es maravillosa, porque ellos te dicen, soy grato porque me hiciste conocer. Y yo soy grata porque ellos se interesaron en saber, en conocer esa historia. ¿Quién podrá ya quitarle la sonrisa a esta mujer?